me voy yo me voy a ir bueno, sigo actué con varones y tuve que darme besos y bueno, románticas Sofía estuvo en muchas novelas y hoy soy actriz para las personas que no me conocen soy actriz ella es actriz y después me va a tocar a mí después me va a tocar a mí yo sé que sí no, 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 yo sé que no pero les quiero decir una cosa hoy voy vamos a reaccionar a las escenas de Sofía de las novelas escenas de amor escenas de besos de exo de exo de exo queremos agradecerles a Mili a Luli a Gise a Valen y a Eli que juntaron todas las escenas porque yo nunca vi malditas traicioneras nunca vi ningún trabajo que hizo Sofía o sea, vi muy pocos excepto una o dos escenas nunca vi mucho por eso a ver, ¿qué opinás vos que estás del otro lado? que mi señora esposa mirá si tu esposa no sabe lo que hacés de tu trabajo no vio nada de lo que yo hice malísimo así que dejame en tu comentario qué opinás de lo que acaba de decir Valentina porque me parece pésimo no sé no sabés mi trabajo mi abono, yo sé lo que hiciste no viste mi trabajo no había visto tu trabajo tan en profundidad no viste mi trabajo y ahora lo único que vas a dar son besos y cuchicuchi no, cuchicuchi no creo hay cuchicuchi no, no creo no lo mandaron pero hay cuchicuchi que no mandaron menos mal menos mal que no lo mandaron bueno Sofía vio las escenas para eso es importante quiero decirte que te suscribas al canal que prendas la campanita más mirá, vamos a hacer una pausa pequeña para que vos puedas ir a darle like y a comentar así que pausa listo ya volviste ya diste like ya comentaste perfecto porque nos ayuda muchísimo muchísimo compartí el video y hacé todo lo que tenés que hacer para que este canal siga creciendo a pasos ayuntados como está creciendo en este momento y otra cosa que ayuda un montón son las membresías que podés ser miembro de diferentes tipos de membresías para todas las personas para todos los bolsillos para todas las personas que tienen como pequeños regalitos y sorpresitas y otra cosa muy importante que el contenido siempre 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 va a ser gratuito pero que todo esto ayuda un montón va a ser gratuito señor bueno escuchenme una cosa estamos preparadas yo soy la que no estoy preparada para este video estoy nerviosa saben que a mi era Sofía con otras personas mi amor pero vos no eras celosa que tanto que metiste videos de poliamor videos de sexología de apertura mental no está bien los celos yo sé mi amor pero no es que soy celosa pero tenés que liderar con el ejemplo yo sé pero no es que es celos bueno vamos a ver que pasa no sé nunca te vi nunca te vi así en acción con otras personas si con hombres si en la ultima no no eso es peor pero en la ultima para 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 aguantame los trapos como peor porque peor porque peor en el video de la ex en el video de la ex no no aguantame los trapos porque peor no sé no me gusta es peor que esté con un hombre que con una mujer para vos no sé mi amor y vos que opinas me voy a parar me estás poniendo muy nerviosa increíble yo no me esperaba esta respuesta le puedo decir algo a ver que no puedo escuchen lo que les voy a decir si en el video de la ex me puse como me puse no sé como me voy a poner hoy realmente me voy a picar la nariz no sé como me voy a... no 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 sé no sé qué va a pasar así que bueno estás lista vamos a arrancar con la primera escena te digo el orden de lo que me mandaron Sofía ya miró primero que nada ponte esto les vamos a dejar acá la tarjeta del video de la ex y lo mal que me puse por las dudas y ya sé seguís como grabada con ese tema te vamos a dejar acá el videito de la ex para que veas a Valentina en otra reacción de ella te odio bueno me aburre no te van a jugar salgan te van a jugar hoy me aburre soy un bebé ay no encima ya eras gamer me entendés que ya eras la Juvie Gamer es verdad te amo mi amor vieron que ya eras la Juvie Gamer ¿quién es que era un bebé? rodrigo 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 no ya me estoy muriendo Dios mio dale va eso es lo que yo quiero saber Lizandra ¿cuál es tu tema? ¿cuál es tu tema? ay Dios mio no puedo ser te amo te amo quiero que lo sepas que te amo me da impresión verme que buena actriz que sos mi amor un bebé era mi amor siempre buena siempre buena va desde hoy sentado ahí sin nada de ganas de hacer nada con una cara de amargo terrible que onda loco ay por favor que onda loco que correa que onda loco ay no te amo te amo me estoy muriendo basta va ni un beso me estoy ni un beso beso que sé que son eso me estás pidiendo besos a Rodri ni un beso me estás pidiendo besos a Rodri vos me estás pidiendo besos a Rodri muy facha Rodri muy facha Rodri ay no 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 termino ahí por suerte se cortó por suerte se cortó termino ahí menos mal bueno y ahora yo creo que continuaba eh menos mal menos mal que paró menos mal que paró bueno ya está que va dale ay 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 no no me hace ay no lo estoy pasando bien me lo comí eh no 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 me lo recomí estoy mal que tonta que soy siempre lo muerdo le saco la lengua y lo muerdo le metió la lengua y le muerde los labios como como haces a mi y bueno besar soy yo la que besa es así va ay si estoy mal tonta ay que che el fondo ay que que alto grano que tenía la napia que buena que sos que buena que sos por favor te creo todo te juro que cuando entrasas es una cosa increíble que es lo que me crees a ver que queres decir que no me gustan los hombres no te recontra creo que te gustan los hombres diga de puta pero que no tengo problema con los hombres pero me encanta que tipo era como que te pasa que sos vos la que estás ahí metiendo no puedo creer la lengua que le metiste porque el personaje este se quería comer mira le gustaba le gustaba le gustaba me hace daño y un poco como ay me calentó pero me hizo daño no dale dale si cual es el problema vos siempre te quejas que estuve con un montón de chabones y no con vos y ahora que estoy con vos arrugadas no 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 estás apurada che estoy preocupada por el grano que tengo aquí me estás jodiendo a nadie le importa que el grano ni siquiera te lo vi no puedo creer no lo puedo creer ay estoy fascinada no es que arrugada que no es que arrugada no es que arrugada que no sé que no sé que un bebé un bebé era un bebé que carita chiquita no lo puedo creer basta con la edad también por lo de tu viejo por lo de tu vieja tampoco me gusta negro yo no te estoy usando negro yo no te estoy usando rubia yo no te estoy usando rubia yo no te estoy usando no que tenes rubia me estoy muriendo si bueno pero estas mal y siempre me aviso cuando estas mal o cuando te vengas me viene alguien o cuando te tenes que vengar te vengaban dándole besos al pobre chico pobre Zayda pobre Zayda Mohamed yo te quiero Zay me muero por estar con vos ay que ternura nico goldsmith lo quiero tanto para quienes vieron chiquititas si estaban chiquititas y después creció y hizo esto conmigo dios mio por favor pero no se asi no dale ya ya hirio el agua por que no pone otra pava aparte parecia deformose mas porteño ya 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 va si vamos hablando mira que sos dura sos durisima te odio por que haces el labio ese que me haces a mi hiciste labio estas metiendo todo lo que usas conmigo lo estas usando todo en esta novela estoy indignada soy yo la que pone el cuerpo estoy indignada pongo atrapada pongo atrapada pongo atrapada pongo atrapada ay muy fuerte estoy fan estoy fan modo fan de mi señora ay ay esas medias eran polainas de la epoca esas polainas las rolingas las chicas stones se ponian esas polainas era todo vestuario yo no elegia nada me siento como wow no lo puedo creer no 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 mira esas piernas mamá dios mio que fue eso no te digas miedo no 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 puedo no te digas miedo con el yeso no tengas miedo le toca el pecho vos a mi me decías no tengas miedo bueno pero vos sos mujer no tengas miedo ven que yo protejo hasta los hombres no tengas miedo no pobrecito porque claramente era virgen y ella no ay no te lo puedo creer con el yeso que estoy incómodo que se me siento un tarado que estoy siendo muy rápido no te parece sigo que alta alta ahí quería estar en todo el avion no no so soy yo que estoy todo nervioso estoy incómodo shhh bueno bueno shhh sigo no me gusta no me gusta esa mano que tenes puesta si esa mano que tenes puesta en ese pecho no me gusta y bueno gordi pero es así esto no me gusta va miré como la agarras y bueno que me tocan la pierna la primera vez no es tan perfecto esta bueno que mostraban eso si esta muy bueno en esa época ahora esta muy bueno esta muy bueno que hayan mostrado esta bueno media falta hablaban de cosas re interesantes en esa época si no no es así no no es así va salvan esas tiras bueno sigue le sigue tocando el pecho nunca le vas a sacar la mano del pecho ridículas de adolescentes que hay por la tarde linda no es así no es así 그건 no es así hay alegría aun ¡Estás lastimando! ¡Qué linda escena! Me divierte ver ver esto Una de las noches más viejas de mi vida Sos tonta, eh, sos tonta Yo voy a morir, me voy a morir ¿Te pongo? Sí ¿Estáis sufriendo? Sí No, no me tiene que mentir Te estoy mintiendo, che La verdad ¡Ay, qué mimoso! Está re linda la escena Me da mucha chuchisnura A mí también me da ternura ¿Va? No sé que pude hablar de verdad de mis cosas ¡Qué linda sos! ¡Ay, qué linda escena! ¡Son chiquitos! Que puedo confiar en alguien por primera vez ¡Ay! Estaba escuchando por escuchar un te quiero A ver Te quiero, por favor Ay, mira cómo lo abrazás Pero te quiero, Abel Le dije... Te quiero, Abel Porque Formo era el... Como era de Formosa Todos le decían Formo Pero se llama Abel Abel La apellida no me acuerdo Te quiero, Abel Te quiero... Eso suena hasta rara ¿Ayy? ¿Te quiero un beso en el cuello? ¿Te quiero un beso en el cuello? ¿Te quiero un beso en el cuello? El personaje se llamaba Julia, Juliana Míguez Bueno, así que vas a ver la relación de ellos en segundos Te olio, te olio un momento Te das cuenta, ¿no? Los rubios son olfativos Hay algo con los rubios, con los morochitas, las morochitas Dejame un rullo acá en el cuello ¡Ay! ¡Oh Dios mío! Bueno, sigamos ¡Qué pintura! ¡Qué pintura tenés! ¡Es una tarada! Me tengo que acordarme a hacer la lista del supermercado ¡Ah, bueno, bueno! ¡No, ahora no! ¡No, ahora no! ¡Ay, el cuello! ¡Me estás lastimando! ¡Me estás apretando y me estás lastimando! Aparte, yo, mi cuello es una zona muy erogena Que me hace... Fijate que él me está haciendo y ya me estoy queriendo ¿Ves? Si te fijás, claramente el cuello es como que me mata Sofía tiene un punto débil en el cuello Hay un lugar específico en el cuello Que Sofía tiene un punto débil muy fuerte Y que este chico no lo va a saber nunca Así que ya te va a mostrar más Y que de los planes Tres mil latos de medicina ¡Hey! ¡Ay! Llegó mamá Listo, ya está Llegó la madre Llegaron los padres Chau Se cortó Llegó la madre Llegó la madre Llegó la madre con este chico los dos eran tatuadores en un lugar de tatuajes y resulta que tomaron algo que las dejó así como veo y ella agarra y los descubre que están solos y bueno haciendo que si que si están haciendo están empezando a hacer algo así que veamos qué pasa no vas a ahorcar qué te está pasando nena estás muy calladita vos igual yo estoy muy está como mudecida esto es un tipo cachetazos todo el tiempo bueno pero me voy me voy yo me voy bueno bueno sigo ay no la tocas a flor torrente le agarro la manito como para nena se viene la fiesta fiesta así eso no 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 que después no que después tenemos que estar para bueno está bien ay no te lo llevas te lo llevas a los dos soy la que organiza todo soy la que organiza todo soy la que organiza soy la que organiza soy la que organiza soy la que organiza organizados cojimos todos amo esta escena no me estás matando la amo me estás matando fue muy divertido grabarla además no sabes lo que nos tentamos fue muy divertido porque flor estaba como muy graciosa y esto desafío hasta el fin este el ay un poquito chica muy incómoda si, veo ese yeso te lo voy a arrancar formó ese yeso te lo voy a arrancar formó que pedo ay, es raro verme es raro, debo decirlo va ay, perdón, perdón, perdón no, perdón ¿podrías hablar y decir algo? no puedo, estoy sin palabras estoy sin palabras no, me encanta, me encanta me parece espectacular te estoy viendo estoy realmente al margen estoy muy en shock o sea, yo sé lo que sos pero nunca había visto tu material estas cosas eso es malísimo déjame en los comentarios que opinas que Valentina nunca vio mis trabajos no, no seas mala horrible esto creo que es un preservativo un preservativo porque ella se cuida está muy bien está perfecto siempre hay que cuidarse siempre exo seguro exo no, 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 no es un error la cara de orta qué mala qué malita una buena cara de orta qué malita qué malita aparte de parte ¿puedo hacer una pregunta? ¿tenés un rosario colgado? qué cosa que no ah, sí, era todo tenía rosario, pañuelo calaveras ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, la cara! ¡La cara de perra! ¡Eso es una genia! ¡Eso es una genia! Igual ahora viene la mejor parte. A ver. ¡Ay, qué! Me encanta esta serie. Fue muy divertido hacer a este personaje. Me dijo de juntarnos, a tocar un poco la viola, a cantar. Bueno, yo voy. Me prendo. Siempre prendiendo. Siempre se quiere prender. Me encanta. Y aparte, sos lo más. Presente. Yo. Voy, voy, voy. ¿Qué me gusta? Si querés. No, loco. ¿Por qué? Bueno, si querés. ¿Qué querés? Si querés venir, bueno, vení. Pero no sé si querés que vayas. Me parece que no quería. Lo decís así. Y con ese tono, no tenés ganas de que vayas. Qué bonito. Qué bonita. Y tan chiquita. Qué buena actriz que sos. Por Dios. Mi amor. Tenés que tener celos. No decir que soy buena actriz. No, es que por momentos tengo celos. Pero acá no tengo celos. Te veo re natural y me encanta. Estás turbiendo. Era tarde de hombre. Muy patriarcal todo. ¿Tarde de machos? Si tenés tarde de machos. Muy patriarcal. Sí. ¿Cuál? No tenés ganas de... ¿De qué? Me da tanta bronca que uses el labio. Me da mucha bronca que uses el labio. ¿Por qué hice labio? Y como cuando bajás la voz, me da bronca que lo hagas en la novela. Y bueno, mi amor. Bueno, está bien, dale. No hay que vayas a la estrellita. El cuello. El cuello. Metiste beso de cuello. Eso es traición. Bueno, che. Dale, está bien, sí. ¡Chon! Nos descubrieron. Le agarraron acá en la cara. Le agarraron la cara. Y él está con todo el cuerpo. Y él está tipo... Ahora se dan cuenta, ¿no? De Rodrigo a ella pasé. Él está así. ¿Va? Dale, Rubio. Che, ¿qué pasa? Concentrate. ¿Sabes? Dale, Rubio. Concentrate. Te conozco, no sé, yo te conozco. Tu voz de... Estás usando tu voz de Exo y me da bronca. Te conozco la voz de Exo y es ahí abajo. Es ese tono. Me está haciendo daño. Bueno, ya, ya, ya. Bruno, sí, primero vamos a tu casa. Esa sonríe. ¿Vos viste la sonrisa dobleviente que le hizo? Sí, pero no me quería besar. Qué lindazo. Qué lindazo. Qué lindazo. Siempre sos linda. Esa es la que se le hizo. Sí, pero... Se deprimió por... Para la historia está bueno saber que él estaba enamorado de la otra chica. Ay, mi amor. Claro, le dolió. Qué lindazo. Bueno. Nico Vázquez. Ok, esta era Mis Amigos de Siempre, que es una novela que Valentina también estuvo. Nunca nos cruzamos. Fueron participaciones diferentes. No, ella estaba como en el elenco y yo estaba como participación. Y tenía esta escena con Nico Vázquez, que nos divertimos mucho haciéndola también. Y bueno, nada, eso. Mi personaje ni me acuerdo el nombre. No me acuerdo. No me acuerdo. Ay, la lengua. Bueno, se chipotea, a veces se chipotea. Sí, el beso. Es como un corte y después fue como una escena, después era escena dos. Sí. Con una continuidad. Este yo lo había visto una vez, pero ahora que lo estoy viendo me está haciendo daño. A ver. Ay. Sos divina y me cortó el rostro. Ah, la merda. No, igual terminábamos, yo terminaba con él y sí, estuvimos. Qué lindazo. Pero en la ficción, ¿la novela está ahí? No, no, no. En la novela hubo exo que no se mostró, pero ella se despierta al otro día con la camisita del pues, también se ayumbó. Me estás cargando. Ok, no, 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 no sabía. Escuchame una cosa, pero. Bueno. ¿Hay más? Bueno, yo no podrás. Hay muchas más, pero la verdad es que yo lo dejaría acá. Y les voy a agradecer a las chicas, en serio, a Mili, a Gise, a Luli, a Valen y a Eli. Yo no les voy a agradecer por hacer este trabajo del malo. Que nos mandaron esto. Yo la verdad que no tenía idea de nada, así que estamos felices, de verdad, de poder, me encanta poder reaccionar a mi amorcito. Si querés que siga reaccionando Valentina a mis escenas, hay más escenas. Cada vez peores. No, eso no lo puedo creer. Las peores no están. De hecho, qué suerte que no las encontraron. ¿En qué novela? No voy a decirlo. No voy a decirlo. ¿Hay peores escenas? ¿Tipo de exo? ¿Literal? No, es terrible, terrible, terrible. No, 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 no. Sí, hay, hay. Bueno, nada. Si quieren que sigamos reaccionando, nos escriben acá abajo. En los comentarios que sigamos reaccionando y vamos a ver. Y si, no, después también que yo reaccione a Valentina. Pero bueno, eso después. Vamos a ver. Si querés encuentren las escenas, las peores escenas de Sofía, las mandan a comosalirdecloset.gmail.com De verdad, gracias. Todas las personas tenemos un closet en cual salir nuevo. Mi amor, no sé si la que le metas de la lengua a tus compañeritos. ¿No? A ver, dame. Bueno, las esposas por ahora nunca me cachetearon. No, mi amor, pero... Esto es muy rico. Mimi. Esto es muy rico. Listo. Ay, esto...